en este video vamos a ver como reutilizar una de las piezas de ordenador que yo no suelo tirar y al final se va acumulando me refiero al disco duro y bueno con este tutorial podremos reutilizar discos de los antiguos con conexion id que son estos conectores anchos o si tienes un disco duro como este seria lata de ordenador portatil igualmente lo podras utilizar yo al disco le voy a dar un uso de nube local privada es decir una nube en la que guardare peliculas videos o musica bueno lo que quieras lo subes a tu nube el gasto de dinero para seguir este video depende de lo que tengas en casa yo me voy a gastar unos 3 euros porque ya tengo muchas de las cosas que necesito y es el precio de esta pieza que es un adaptador de usb a conector id en la version para disco duro antiguo de pc y tambien tiene conector id para disco duro de portatil que es mas estrecho en el caso que tengas un disco duro seria lata el adaptador viene con el cable seria lata de datos para conectarlo este cable de datos no alimenta por si solo el disco duro asi que necesitamos una fuente de alimentacion que la puedes comprar en un pack que viene junto con el adaptador un disco duro funciona con dos tensiones una a 5 voltios y otra a 12 voltios ambas en corriente continua yo aprovecho este video para no recomendar estas fuentes de alimentacion si vas a usar por mucho tiempo el disco duro pues de dos fuentes que he comprado las dos se calentaban y terminan oliendo a quemado parece que un pequeño transformador que lleva dentro no aguanta el consumo de un simple disco duro asi que una vez mas he echado mano de piezas que ya tenia en casa que es una fuente de alimentacion antigua de ordenador es un poco trasto mas grande que la otra fuente pero con esto te quitas de problemas pues proporciona una tension equilibrada y constante estas fuentes de alimentacion de pc aunque la enchufes no enciende tenemos que activarla uniendo un cable verde que vemos aqui en este conector que es el cuarto pin empezando por la izquierda y lo unimos con el negro que tiene al lado el puente lo dejamos dentro y a partir de ahora la fuente enciende o apaga desde el interruptor que tiene detras conectamos el disco al adaptador y a la corriente que por cierto voy a usar el disco mas cutre que tengo para que veas que con un disco viejo y lento nos va a dar un buen resultado necesitamos un cable otg que cuesta 2-3 euros para conectar el adaptador de disco al telefono de todas formas luego explicare una forma en la que podemos acceder al disco sin usar un cable otg para el siguiente paso si tienes un xiaomi con la capa miui puedes usar el explorador de archivos que trae por defecto sino en google play tenemos el explorador de xiaomi para descargar que es el que voy a usar yo en la parte de arriba nos debe aparecer almacenamiento usb y se puede observar que tengo acceso total a esta antigua instalacion de windows puede borrar archivos o crear carpetas etc es recomendable que el disco este formateado en fat32 sino lo esta lo conectais a un pc haces una copia de seguridad si quereis conservar los datos y formateas la unidad en fat32 el disco es tan antiguo que hasta se escucha la cabeza leyendo bueno este telefono va a ser un servidor ftp vamos el que estara siempre conectado al disco duro y enviara o recibira los archivos a otros dispositivos como telefonos o ordenadores usando el protocolo ftp desde el explorador de archivos tenemos la opcion que se llama ftp dentro de los ajustes ftp vamos a quitar la opcion asignar puerto aleatorio es decir siempre conectaremos por el puerto 2121 vamos a crear un inicio de sesion que pondre android y android de contraseña ahora me pregunta que almacenamiento quiero compartir y elijo almacenamiento usb que es el disco duro y aqui me muestra la ip local para conectar dentro de la red wifi por el puerto 2121 hay muchas aplicaciones para conectar a un servidor ftp pero a mi me ha gustado esta que se llama file manager local and cloud en las opciones tienes que agregar una nube ftp que es la opcion de abajo del todo en el apartado host hay que poner la ip del telefono que esta conectado al disco el puerto 2121 y en nombre de usuario y contraseña pones lo que hayas puesto en el telefono conectado al disco duro asi que pongo android android aqui nos aparece una pantalla con nuestra configuracion y listo bueno pues a esta nube local podremos agregarle archivos desde este mismo explorador de archivos elijo almacenamiento interno y aqui en esta carpeta de prueba voy a pasar este video al disco duro asi que lo copio y la verdad que es bastante intuitivo todo y lo pego donde pone ftp que es el disco duro si vamos a ver un video una recomendacion es que al pulsar en abrir con luego aparece esta ventana yo personalmente recomiendo pulsar en abrir la secuencia del video de esta forma no se descarga nada al telefono y queda todo en la nube esta opcion esta muy bien para por ejemplo enviar por dlna los videos a la television usando webvideocast por ejemplo y si no sabeis configurarlo dejare un enlace pero vamos es muy facil configurar esta aplicacion problema 1 y posible solucion si estas usando un telefono viejo o nuevo da igual como server tendras que mantenerlo cargado todo el rato asi que necesitas conectarlo a un hub usb que permite conectarlo a la corriente y cargar el telefono yo lo que he hecho es pasar de usar un telefono ni cable otg ni puertos usb y he usado una tv box si no tienes una puedes comprar la mas barata del mercado pues un server ftp no requiere de un hardware potente y aprovechando que las tv box tienen la entrada de corriente por un lado y varios puertos usb por otro pues la conectas a la corriente la conectas a la television por hdmi y sigues exactamente este tutorial en la tv box poniandola como server ftp y luego la dejas encendida con la television apagada y eso seguira funcionando con la fuente de alimentacion del disco y el disco detras de la television y listo bueno pues esto es todo ya depende de lo que tengas en casa te saldra por mas o menos dinero este tutorial asi que aqui me despido hasta un proximo video ok google salgo a dar una vuelta a la calle ahora vengo tu veras lo que haces yo que tu no lo haria